Dios nos ama a todos. Mi destino ha de ser la eternidad. Y estoy de paso aquí en la tierra. No sé cuánto tiempo irá a vivir. Y lo cierto es que la muerte me inquieta y me duele. Cuando toca mi vida o cuando cede alguna muerte, la muerte me asusta. Pero hoy la segunda lectura del próximo domingo, la primera carta a los Corintios, me recuerda algo fundamental. Cristo ha vencido la muerte. Y en eso ha de sustentarse mi esperanza. Pues yo sigo a un Dios herida. Y por eso soy invitado a tratar de vivir lo mejor posible aquí en la tierra. A vivir en honradez. A tratar de vivir el amor. A vivir en el perdón. A no hacer al otro lo que yo no quiero que me hagan. Por eso hoy día te pido, Señor, que transformes mi corazón. Porque de repente vivo muy mundanamente. Y no recuerdo que mi futuro, mi destino, por tu muerte, es la resurrección.